Amigos, hola, Rex aquí una vez más y el día de hoy quiero decirles que en Geekstars les vamos a dar y les vamos a dar muy bien. ¿Nata? Sí, nata. Les vamos a dar su Navidad porque de verdad los queremos mucho y los apreciamos, entonces les queremos ofrecer este regalo navideño que se lleven a su casa. Por lo menos yo les voy a ofrecer y les voy a regalar este Cerverus, este Headset Cerverus que ya le hicimos un review en días pasados. Entonces les voy a dejar por aquí el link para que vean ese review y vean de qué es lo que se puede llevar, qué es lo que pueden ganarse esta Navidad. Y yo les voy a dar un teclado Challenger, bueno es un combo, Challenger Prime. Si no me recuerdan, yo soy Uriel, he dado reviews acerca de los teclados de diversidad cultural. Son aquellos que tienen lucecitas y demás, se ven bastante padres. Así como las de acá atrás. Así como las de acá atrás. Onda, Stranger Things. Exactamente, muy Stranger Things. Y pues pueden ver el review de este combo, aquí abajo se los dejo para que lo chequen y vean que es un gran regalo. Además de que pues tenemos un regalo aún más genial, aquí está el gran regalote. No, no me confundan a Uriel, nuestro regalo es un monitor LCD de 22 pulgadas. Es un monitor ASUS para que cambies tu cacharro viejo que tienes ahí de esos de caja como si fuera una tele activa y que tengas un monitor un poquito más mejorcillo, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llevarnos estas cositas, Uriel? Tenemos que hacer algo bastante sencillo. Primero, no decir LED, sino decir LEER. LEER. Porque es de LEER. Y después suscribirse al canal de YouTube, ahí en el botoncito rojo que está de Geekstar Tips. Te tienes que suscribir al canal, eso es muy importante. Y como segundo paso, tienes que llenar un pequeño formulario bastante sencillo en la página promos.geekstar.tips. Ahí vas a encontrar el formulario donde nada más tienes que poner tu nombre completo, pero de verdad tu mismo nombre. No vayan a poner un seudónimo, un nick, lo que sea, no, no, no. Tu nombre que aparece en alguna identificación oficial y tu correo electrónico. Ahí ya es donde vamos a ver tu, pues tu nick, ¿no? Solamente tienes que hacer estas dos cosas y ya estás participando por alguno de estos premios que están bastante de lujo. Pero recuerden que el primer premio no es Kim, es el monitor de LEER. Yo se los voy a dar. LCD, el monitor es LCD. Sí, es LCD. Sí, sí es LCD. Ok, de LCD, perdón. Además se van a llevar un kit que nos mandó ASUS de una playera, una gorra y un mousepad de ROG para que demuestres que eres un verdadero gamer en todos lados a donde vayas. Así es y pues recuerda que los resultados los vamos a decir el 17 de diciembre, igualmente en un live. Y lo que tienes que hacer ahí es activar las notificaciones de nuestra página de Facebook y darle like para que pues obviamente te lleguen y puedas enterarte al momento de que vamos a hacer la premiación. No queremos que nos pase, ¿qué, Rex? Que el día 2 de febrero nos mandes un correo diciendo, es que yo me gané el monitor. Sí, mi vida, ya no te lo podemos mandar. Así que bueno, pues esperamos todas esas notificaciones en las páginas de Geekstars, las oficiales, pues Facebook, YouTube y pues nada más, nada más. Creo que no hay nada más que hacer. Sí, no, recuerden invitar a sus amigos, cualquiera puede participar. Como dice Uriel, es muy sencillo, únicamente tienes que suscribir y poner tu nombre y tu correo en el formulario en la página promos.geekstars.tips. Cualquiera puede participar, cualquiera se puede llevar estos increíbles regalos. Es para que estrenes esta Navidad como los verdaderos geeks. Así es, y pues si no tiene nada más que tirar Kim. Nada más un ejemplo, si se llaman Rodolfo y les dicen Rodolfo el Reno, la idea es que pongan Rodolfo González y no Rodolfo el Reno. Y si ya así quieren poner su AKA, pues ya lo hacen, pero su nombre es súper importante. Así es, y bueno, nos estamos viendo entonces el 17 de diciembre para que sepamos quiénes son los ganadores de estos premios que vamos a estar regalando. ¡Navidad Pixar!